hola transmitiendo desde el campo un abrazo grande a ver para cualquier confundido o cualquier persona que se quiera destacar yo soy muy jugador muy ocurrente pero mis personas que han trabajado conmigo lo saben pero además mi familia lo sabe ahora mismo vengo de compartir ahora mismo vengo de compartir con personas que quiero mucho nos reímos cantidad porque yo siempre estoy fastidiando tengo mis momentos de depresión que me siento mal que me siento triste pero trato siempre de levantarme y nunca hago daño a nadie al contrario me gusta ser una persona de bien eso me hace sentir bien conmigo mismo y valga la reiteración de la palabra bien 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 me gusta mucho esa palabra entonces para cualquier confundido vuelvo al punto yo sería incapaz de hablar mal de cualquier compañero mío y ahí me refiero por ejemplo a magdiel magdiel pérez con quien siempre tuve siempre tuve las mejores relaciones hemos trabajado juntos nos reímos mucho también yo con sus ocurrencias él con las mías cualquier decisión que tome magdiel no no sólo magdiel cualquier persona que determine cambiar de vida mejorar quedarse en cuba e irse para marte para miércoles para jueves para júpiter para venus para donde le dé la gana es su decisión su determinación yo entiendo lo que dicen los demás cada cual tiene su opinión sus criterios y respeto todo ahora bien cuando yo pongo cualquier broma hago cualquier broma cualquier broma cualquier ocurrencia de esas para fastidiar para pasar el rato para por ejemplo lo que dice hoy que puse a mi colega magdiel es jodiendo oye no dejaste embarcada y no votaste no sé qué son son cosas para fastidiar y él lo sabe cuando vea el vídeo el que me conoce debe saber que es para fastidiar para bromear es una jodera no es criticando nada en lo absoluto entonces un abrazo para las personas que han trabajado conmigo un abrazo para toda mi familia un abrazo para todas las personas que están ahí en este momento viendo el vídeo para usted y agua ahora sí 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 voy a aprovechar ahora para decir algo más oiga yo perdí a mi madre ya yo sabía que la vida era frágil pero cuando perdí a mi madre me di cuenta mucho más la vida es un rato trate de reír de celebrar la vida compartir con la familia decir te quiero a quien quiere pasarla bien el mundo el mundo está en caos cuba es un caos y es muy triste todos lo estamos sufriendo yo mismo cuando perdí posiciones en mi trabajo lo sufrí ahora me di cuenta llegué a un momento de madurez en que me dije no me arrepiento porque he sido justo he sido coherente honesto con mucha moral y moral no es que tú seas un santo que no cometas ningún error no no moral es que tú tengas tu convicción que tú estés seguro de lo que planteas y lo defiendas hasta el final y que sobre todo sea por el bien de la mayoría mi sueño era ser locutor desde que yo era un niño yo soñaba ser locutor mi madre que en paz descanse lo sabe mi familia lo sabe las personas de la cmh w santa clara lo saben cuanto luché por ser locutor lo sabe de cien fuegos lo sabe santa clara lo saben muchas personas lo saben muchas personas en cuba y otras que ya están fuera todos somos hermanos en cuanto yo luché por ser locutor ahora estoy en este campo que me tremenda guardarraya aquí en un campo que venía mucho mi madre y desde aquí les digo con todo el corazón que no me arrepiento porque al perder mi sueño gané otras cosas gané otras cosas sentirme mucho mejor conmigo mismo ser un hombre de bien ser un hombre de bien hacer lo correcto ser honesto duermo bien con mi almohada mi conciencia tranquila no le he hecho daño a nadie no soy confiable para los corruptos pero soy confiable para la mayoría y soy confiable para dios que es lo más importante y para mí mismo disculpen por todo esto todo esto que estoy diciendo ahora y robándoles tiempo pero es para que conozcan un poco más como yo pienso soy muy ocurrente soy de estarme riendo de hacer reír me gusta que las personas se rían no me gusta hacer daño soy ocurrente incluso se me ocurre cada cosa que no se pueden imaginar pero todo para viendo para pasarla bien para disfrutar y he perdido tanto ustedes ni se imaginan todo lo que he perdido algunas personas personas lo saben ya algunas personas ya saben que he pasado por momentos muy duros y a pesar de todo no quiero perder esos valores que no abundan y que te hacen un mejor ser humano un abrazo grande 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 sigo aquí en la tierra bueno en mi tierra santa clara y unos días en el campo un abrazo para la habana que pronto voy para él gracias bendiciones diviértase sea feliz celebre haga una fiesta ponga música no se deprima que la vida se va en nada un abrazo y magdiel magdiel pérez no te desesperes y regresa se las hiciste buena te fuiste dime que es mentira se las hiciste buenas y dejaste la promoción para las votaciones por los delegados y no vas a votar y ya no dirás hola habana ni estarás haciendo radio ni televisión nada porque porque te fuiste si tú eras confiable y los dejaste mal parados